Bueno, a ver tú, ¿qué querías? Ya vengo, salió tarde del trabajo, como siempre. Dime, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a ver una película. Le he invitado aquí al amigo Sram, porque vamos a ver una película y vamos a grabarnos comentando la película. Ah, vale, mira, podríamos ver esta que te regalaron el otro día, que la he puesto en el Twitter, la del gran showman esta, que la mandaron con la TAF y demás. Está guay, no la he visto. Yo es que había pensado en otra. ¿Qué? Vale, ¿cuál? Pues Batman, el caballero oscuro, la leyenda renace. Vamos, no jodas, el Nodal. ¿Qué dices, tío? Paso, paso, que me voy a trabajar esa noche a la tarde, me voy a quedar dormido viendo esa cosa, que no, que no, que no, que no. No, pues si es para el canal. Hago un esfuerzo, hombre, venga, vamos a verla, pronto. Porra, escucha, que mucho oscuro, irrealista y tal, pero vamos, la ciudad de Gotham es clavadita, clavadita a Manhattan. En decoros muchos los han gastado, la verdad. Pero vamos a ver, es una metáfora de Nolan. Lo que quiere demostrar es que el crimen ha desaparecido y, claro, pues se ha desaparecido el crimen, no tiene que tener ese ambiente gótico y oscuro. Es una metáfora, que bueno, no todo el mundo entiende. Claro, ¿eso lo has deducido tú o tú lo has buscado en esas páginas de gafapastas que lees tú? ¿Pero qué haces con el teléfono? Pues nada, estoy mirando las redes, actualizando las redes, que es el Instagram, el Twitter, donde nos sigue la gente y tal, y vemos las cosas. Pero que tenemos que hacer comentarios sobre la película. Si es que me aburro, tío, tengo hambre, vengo del trabajo y no me ha sacado ni unas tristes patatas ni nada. Saca algo, hombre, de comer, gratis. ¿Has visto lo que le ha dicho el doctor a Bruce Wayne? No, no estaba prestando atención, dime. Pues le ha dicho que no tiene cartílagos en las rodillas y que en codo y en hombro, porque casi no tiene. Ah, pero ¿cómo no va a tener cartílagos en las rodillas y en los codos? ¿Qué tontería es esa? Vamos a ver, si no tiene cartílagos en el supuesto de que eso le pueda pasar a alguien, eso le tendría que doler un montón. Y encima, mira, le ponen una rodillera mágica y ya, dada, rompen las paredes y todo. Mucho no le dolerá. Bueno, a ver, aquí lo que el director quiere mostrar es, pues, esa superación, ¿no? Ese desgaste físico que conlleva ser, pues, un héroe que se sacrifica por todo el mundo. Pero, ¿cómo va a Nolan a decir esa chorrada? Nolan no es ningún gilipollas, hombre. Pini, ¿te has equivocado de película? ¿Cómo que me he equivocado de película? Me has puesto Batman. Llevamos hora y media y Batman no ha salido. Aquí solo hay gente hablando. ¿Se has equivocado? Mira, 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 listo, mira, listo. ¿Habéis fijado lo que acaba de pasar? Están en Wall Street, tío, con la puta seguridad. Con si los controles, las alarmas, los guardias armados y salen unos motoristas de dentro. Pero, ¿qué absurdeces es esa? ¿Cómo han entrado? ¿Cómo han entrado sin que los detecten? Eh... No, venga, vamos a seguir viendo la película. Ah, sí, sí, que te he pillado, eh, Bane de AliExpress. Mira, Alfred, se pone a llorar. No quiero que Bruce pelee contra Bane, porque te va a matar. Y va el Bane y le parte la espalda, claro. Que a los mayordomos hay que hacerles caso. Te preparan el desayuno, saben más que tú. Pero, ¿qué tiene que ver eso con... con que llore, Alfred? No que sé, me aburro y me pongo a pensar en estas chorradas. Tío, tío, cutre, ¿me sacas agua caliente del grifo? Hombre, claro, es gratis. Pero, joder, ponme agua con más de sustancia. Un poquito aquí de un chorrillo de, como decimos, enviciados, de agua con misterio. Que vamos a necesitar mucha agua con misterio para aguantar esto. Un momento, un momento, un momento. Pausa, pausa. Vamos a ver, vamos a ver. A ver, que yo creo que no me estoy enterando bien de esta cosa, ¿no? Se supone que al tipo este, al barman este, como se llame, le han partido la espalda, ¿no? Y se lo llevan al culo del mundo. Le meten ahí en un agujero, ¿no? Y le dejan ahí encerrado. Y no puede escaparse porque no tiene fuerza para dar el salto. ¿Qué cojones es esto? ¿Qué mierda es esta? Pues, lo llevan allí porque quieren que viva la misma experiencia y el sufrimiento que vivió el villano de la película. Que, bueno, no te puedo decir quién es hasta que lleguemos al final, porque hay un giro de guión un tanto nolaniano. Mira, 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 tío. Es que esto ya es el colmo. Mucho oscuro, mucho realista, pero le arreglan la columna a Batman dándole un puñetazo en la espalda. Hola, hola, ¿estamos tontos o qué? Y todo eso, no, me duelen los cartílagos, no tengo cartílagos. Ya, ya no pasa, ¿no? Ya se le ha olvidado el dolor y ya puede dar el salto tranquilamente. Ah, qué maldad, ¿verdad? Soy nolan, soy oscuro y realista, y hago lo que me sale del badajo. A ver, a ver, lo que pasa es que aquí será un mapillado en que nolan quiere demostrarnos, pues, un ejercicio de superación. De que las personas, pues, que tengan problemas físicos, o que tengan algún tipo de invalidez, que tengan ese afán de superarse. Y es por eso que demuestra que arreglándole la columna, pues, pues puede hacer lo que se proponga. ¡Hala, hala, hala y bestia a la mierda! Sí, hombre, si estaba casi como el Charles Xavier, ¿cómo pegar el salto ese? Pini, tío, tú dirás lo que quieras. Mira el cómic, mira el cómic. No tiene nada que ver. ¿Esto? ¿Esto cuándo pasa? ¿Cuándo pasa? Pero a ver... No sale, ¿no? Claro que no, si estos son adaptaciones, adaptaciones, estas películas son adaptaciones. Ah, que son adaptaciones. Tócame los cojones, ¿no? Vamos a ver, que son oscuros y realistas. O sea, tú adaptas Batman y haces algo que no tiene nada que ver. Pones Batman y no sale Batman. Pues, así yo también, yo adapto los libros y los cómics. Madre mía de mi vida. ¿Qué pasa ahora? Tengo cuenta que estamos viendo, es que me ha dado la misión de esta. Pero es lo más normal del mundo. Batman se une a Cowwoman para derrotar a Bain. Vale, sí, muy bien. ¿Y cómo ha llegado Batman a Gotham? No se suponía que no puede entrar ni salir nadie, que además Batman estaba en otro país y sin dinero. ¿Cómo ha llegado a Gotham? Hombre, Batman es un personaje que lo envuelve en misterio. Nunca vamos a conocer todos sus secretos. Vale, misterio, oscuro y realista, lo que quieras. Vamos a suponer, que me lo puedo llegar a creer, que hay un túnel secreto para entrar y salir de Gotham que sólo él conoce. Vale, eso lo puedo aceptar, lo puedo entender. Pero ¿cómo ha venido desde otro país? ¿Cómo ha cruzado el océano sin dinero? ¿Se ha teletransportado? ¿O es que acaso tenía un túnel que estaba justo desde donde él estaba preso? Ha cruzado todo el océano y ha aparecido justo al lado de Cowwoman, que es donde estaba. ¿Qué cosa de Batman? ¡Oscuro y realista! ¡No, realismo! ¿Pero qué haces? ¡Despierta! ¿Eh? ¡Despierta! ¡Mira, mira, mira! ¡Esta es la parte más épica de la película! Sí, mira, los policías hacen una carga contra el ejército de Bane, que encima están armados hasta los dientes y ellos no llevan armas, pero son tan valientes que van a luchar contra ellos, es muy épico. Eso no es valentía, yo también iría a pecho descubierto, mira, saca terva de gente y no se muere nadie, están disparando los malos al suelo, no tiene sentido. Bueno, pero a ver, es que también aquí hay una metáfora, no tiene por qué morir gente, ¿no? Hay que demostrar que son valientes, son ciudadanos que apoyan a su ciudad, que quieren defender su ciudad, y bueno, esa es la idea, ese es el concepto que nos quiere transmitir, unos valores. Pero, ¿qué tonterías estás diciendo? Vamos a ver, esto no tiene sentido. Vamos a ver, son gente que lleva en las alcantarillas viviendo, ¿cuánto? ¿cuatro, cinco o seis meses? La gente de la ciudad les ha estado cagando encima, han estado las cloacas, joder, ¿y qué te crejeron las cloacas? Pues está ahí, tú tiras de la cadera y al poli le cae esto, y salen, después de cinco o seis meses, ahí, que tendrían que estar desnutridos sin aferitar y salen todos con el uniforme limpio. ¿Tenían criadas que les planchaban la ropa en las cloacas o cómo funciona esto? Mira, mira, ya estamos en el tramo final de la película, donde Batman, bueno, pues, se va con la bomba, rescata la ciudad, y a partir de ese momento, volverá a ser reconocido otra vez como una leyenda sensacional. Esto no es una leyenda, Pini, esto es una chorrada. Vamos a ver, le han pegado una puñalada, el tío está ahí, con la herida abierta, soltando más sangre que un gorrino. Tiene la bomba a punto de explotar, ¿y qué es lo que hace? Se empieza a dar el filete con la cargoma en esa. Vamos, no me jodas, tío. Bueno, pero es que hay que darle un punto romántico a la par que heroico, claro, para que cause una gran emoción en el público y la gente se levante de los asientos y aprueba. Se levante para irse, vamos a ver, ¿qué tontería es esta? Salva la ciudad y luego te la llevas a un botel y te la ventila las veces que quieras. Es que, es que vamos a ver. Y además, es que me encanta, tío, se lleva la puñetera bomba ahí, en medio del mar, dándola de hostias, con la herida abierta que ya no le duele. Nada de hostias, la bomba no pasa nada, la bomba explota, aún que llegamos aproximadamente de la ciudad, no hay onda expansiva en el mar, no hay radiación, y la gente sigue viviendo en la ciudad. Está maravilloso, porque es oscuro y realista, y puede hacerlo. ¿Ves? Como un final feliz y todo. Feliz porque se acaba, sí. Bueno, al final, bueno, Bruce Wayne, pues se queda con Kawoma, y Alfred, Alfred está muy contento porque, porque sabe que sigue vivo. ¿Cómo que sigue vivo? ¿Cómo que sigue vivo? ¿Y la bomba nuclear, qué? ¿Cómo ha sobrevivido a la bomba? ¿Qué pasa? ¿Tenía un túnel dentro de la nave que la ha sacado a su casa? ¡Qué absurdo! No tiene sentido, no tiene ni pizca de sentido. Bueno, a ver, insisto, es Batman, Batman tiene sus secretos, sus misterios, y que no te tienen que explicar todo en las películas. Mira, 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 vete por ahí, no vuelvo a venir a ver contigo estas pelis horribles, de verdad. No, 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 en serio, no, no pienso volver a venir, a no ser, a no ser que tú, tú, sí, tú, tú, el cabrón que se está riendo todo el rato del caldo, tú, tú, que te está riendo, sí, 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 a no ser que tú le des a esto, le des al like, yo no pienso volver a meterme a esta tortura, de verdad. No, 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 si quieres que me someta a esta tortura, le das al botoncito, si no, yo no vengo más aquí a ver estas cosas tan raras. ¡Hala! Bueno, pues ya está, hecho. ¿Estás sobrado con la película? Sanzas son tres pueblos. Bueno, es que lo tenía que hacer, tenía una obligación. Pero ¿cómo que lo tenías que hacer? No, Alan es un genio de cine. Bueno, a ver, ¿sabes qué pasa? Que es que antes de venir, me he ido a las oficinas de Marvel, tal, y bueno, me han dado esta camiseta, y me han dicho, te damos esta camiseta si te dedicas a tirarle mierda a DC. Entonces, claro, yo no vengo del trabajo, yo no trabajo nunca, yo he mandado la camiseta, y digo, pues mira, tiro mierda, y ya de paso pues te la enseño. Mira, una camiseta, por una camiseta, yo vendo mi alma, hasta mi madre la vendo por una camiseta. ¿Pero esto qué es? ¡Despierta! ¡Ay! ¡Es que para eso ha quedado! ¡He fallado! Pero ¿cómo van a Nolan a decir esa chorrada? ¡Nolan no es ningún gilipollas, hombre! ¡No, me van a poner, chaval! ¡Me van a poner con este video! Me van a salir alguno diciendo que la película no es por el magma, con el caballero oscuro. Pero bueno, para cuando salte, tenemos la anécdota. Y además quedará grabado, pues si alguno lo dice, usalo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!